En un mundo donde el trabajo desde casa se ha vuelto la nueva rutina, la tecnología se une día a día para hacerlo más cómodo. Y hoy te contaré de mi confiable aliado que me ayuda con la limpieza de la casa mientras trabajo. Alexa, activa Roomba. Esta es la aspiradora inteligente iRobot Roomba i4. Quédate conmigo, que te cuento todos sus beneficios. Esta aspiradora inteligente la puedes encender por comando de voz de Alexa. Para eso, debes entrar a tu cuenta y vincularlo como cualquier otro dispositivo. Una vez vinculada a través de la aplicación iRobot Home, puedes comenzar a programar la limpieza de toda tu casa. Recuerda que la aspiradora Roomba aprenderá poco a poco y establecerá las mejores rutas de limpieza según tu hogar. La Roomba se mueve con destreza mientras uno se enfoca en sus responsabilidades laborales, ya que tiene autonomía de 75 minutos antes de volver a su puerto de carga. Tiene una capacidad de 400 mililitros y gracias a sus escobillas y cepillos de goma, es ideal para recoger los pelos de nuestras mascotas. Y recuerda que no tardarás mucho en liberar su depósito porque la limpieza manual es súper sencilla. Ahora, si quieres automatizar aún más tu estilo de vida, debes conocer la iRobot Roomba i3 Plus, que además de todo lo mencionado, puede descargar automáticamente la suciedad que recolecta hasta por 60 días. Súper práctico para que no tengas que preocuparte de más. Y recuerda que aunque tengas que salir o tengas día libre, ambas aspiradoras Roomba seguirán su labor gracias a sus limpiezas programadas. Sigamos construyendo nuestro hogar inteligente con esta aspiradora iRobot. Sin duda, es un gran aliado para nuestro día a día. Si te gustó el video, no olvides darle like. Y si conoces a quien puede servirle esta información, te invitamos a compartirlo. Síguenos en nuestras redes, visita nuestras tiendas o haz tus compras en línea. ¡Qué gustosos te atenderemos!